Señor, levántate. Y que huyan todos sus enemigos. Gloria a Dios. Amén. Señor, levántate, levántate, Señor. 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 Tu presencia, tu presencia reinará, sobre todo el imperio, tu presencia reinará. Gobernará, sobre todo el cristal. ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! 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 ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate! Tu presencia, tu presencia reinará, sobre todo el imperio, tu presencia reinará. Gobernará, gobernará, sobre todo el principal. Tu presencia reinará, sobre todo el imperio, tu presencia reinará. Gobernará, sobre todo el principal.